Música Ok, gracias por continuar con nosotros y estamos con nuestros invitados que tienen un centro, bueno, están formando su centro holístico de salud, de salud integral. Y en verdad, integrales, pues todo, o sea, espíritu, cuerpo, alma y mente. Ok, Mayra, tenemos un taller a la vista. Bueno, próximamente, platícanos de tus talleres de danza. Ok, sí, tenemos un taller que vamos a dar el 21 de enero, de 12 a 2. Este taller se llama Danza con los Elementos. Como vimos que somos solísticos, precisamente, estamos constituidos por un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Y entonces, por medio de la danza y la música, es precisamente integrar y armonizar estos cuerpos. Y a través de la energía de los elementos, porque tenemos cuatro elementos que los conocemos, como es la tierra, es el agua, es el fuego y es el aire. Estas, como ya hablamos, que somos energía. Entonces, los elementos tienen ciertas energías que nos van a ayudar, precisamente, a armonizar esos cuerpos. Tenemos la energía de la tierra, como es su energía, que tiene que ver con el cuerpo físico. Y además, con esta fuerza de familia, como decía Lidia, que la familia requiere ese apoyo. Entonces, por medio de esta energía, de la energía de la tierra, precisamente, nos vamos a conectar con esa fuerza tribal, que se le llama. Esa fuerza que nos va a impulsar a vivir la vida, desde abrazar la vida. Entonces, por medio de la música, precisamente, la música tiene vibración. Entonces, llega a tus células de tu cuerpo. Entonces, las células se cargan de esa energía. Es más o menos así, pero el mío es con la danza y con la música. Entonces, con el movimiento y con la vibración de la música, nosotros vamos a ir conectándonos con nuestros cuerpos. Entonces, el cuerpo emocional, pues, tiene que ver con el agua, ¿no? Para que las emociones fluyan, porque el agua requiere fluir, porque si no, se estanza y se echa a perder. O si se mantiene, ¿no? Pues explota, precisamente. Entonces, el agua es lo que nos va a permitir esa energía adaptarnos, porque ven que el agua a cualquier recipiente se va adaptando. Entonces, así requerimos nosotros fluir, tanto con nuestras emociones, como con la vida, ¿no? Disfrutar la vida, esta parte. El elemento fuego es esa fuerza interna que es nuestro poder personal. Es el fuego que nos va a permitir abrirnos, ya que venimos a la vida con el elemento tierra, porque es el momento que recibimos esa vida. El elemento agua es el momento en que disfrutamos la vida. Y el elemento fuego va a ser esa alegría que yo voy a tener hacia la vida. Hacia transformar todo lo que venga, como venga. Lo de afuera no lo puedo controlar. Lo de adentro, sí. Entonces, por medio de conectarnos con nuestras energías, nos va a ser más fácil. La vida va a ser mucho más fácil. Y se los digo, yo lo estoy compartiendo desde mi experiencia, de verdad. Porque se siente luego, luego, la diferencia, cómo vamos armonizando esos... Y tiene que ver también con la parte del cuerpo mental, la mente. Porque ahí es donde se guardan nuestros programas y condicionamientos, que ya les he explicado, Diego. Donde está toda la información. En el subconsciente, en lo que no vemos. Y en el consciente, en el que sí vemos. ¿Y qué es lo que requerimos? Un cuerpo que nos manifieste qué hay aquí, qué hay en la mente. Porque en la mente no se puede ver. Pero el cuerpo sí nos dice, hay algo que requieres ahí poner atención. Y bueno, el cuarto elemento es el aire. Ese elemento que se expande, que se conecta con todos. Entonces, ese es nuestro cuerpo espiritual. Porque si nosotros estamos vibrando desde el cuerpo espiritual, pues somos una sola unidad. El aire congrega, el aire se expande, el aire integra. Entonces, por medio de este taller, pues ahí van a también una forma de ir armonizando y de ir conectándose con esas energías. Entonces, bueno, pues a los que elijan, ¿verdad? Y les agrade vivir esta experiencia, pues aquí estamos para servirles. Sí, pues eso suena hermosísimo. Yo sí voy a ir, porque además, no sé si pueden percibir, yo creo que sí, la energía de Mayra, ¿no? La alegría de Mayra. No, yo sí también, yo también quiero andar por ese canal, Mayra. Oye, pero pones los, o sea, si tienen los elementos, si van a, si pones así fuego, o nada más es la visualización de él, la cúmula. Básicamente, o sea, sí los pongo como representativos, ¿no? Una abelita, un incienso. No, con una fogata y danza a lo largo de la fogata. Y con la música, con la música, exacto. No, con la música, con la música y con el movimiento de sus cuerpos, van a sentir. O sea, ahora sí que van a bailar todos esos elementos. Es el 21 de enero. 21 de enero, de 12 del día, a mediodía, a las 2 de la tarde, va a ser en la avenida Chapultepec 400. Si gustan, pues sí concertar, o bueno, requieren como sacar cita para este, porque es cupo limitado, exacto, cupo limitado. Entonces sí requieren hablarnos por teléfono para concertar cita, ¿no? Bueno, y qué mejor manera de empezar el año, ¿no? Que armonizándote todo, este, todos tus cuerpos, como decía Mayra. Y Lidia, tú querías platicarnos también. Teníamos, este, promociones y regalitos que nos trajeron. Así es. Queremos compartirles precisamente por estas fechas, aunque ya pasaron, van a pasar las fiestas de Navidad, pero tenemos reyes. Y yo creo que para poder tener un regalo no necesitamos una fecha especial. Creo que los regalos que nosotros podemos darnos, los podemos dar todos los días. Todos los días, ¿por qué? Porque todos los días tenemos la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Tenemos la oportunidad de disfrutar esas maravillas que la naturaleza nos ofrece. Por lo tanto, nosotros queremos compartirles. Entonces, tenemos una promoción donde damos ese taller a cinco personas que nos hagan el favor de comunicarse. Van a ser, este, van a ser cinco regalos que les vamos a dar. También en las consultas de auriculoterapia, naturopatía y vidología. Y les ofrezco también un estudio con un escaneo para que podamos realmente saber el estado general en que se encuentra su cuerpo. Y que de ahí podamos partir. Les podemos ofrecer en esas terapias el 25% de descuento. Las personas que nos comuniquen con nosotros. Que lo vieron en Planeta 2013. Exactamente. Y de todos modos, nosotros constantemente vamos a estar sacando promociones para que conozcan esas diferentes alternativas que tenemos. Para que la gente no se cierre. No sienta que ya todo ha perdido. Hay muchas oportunidades para poder rescatar una mejor calidad de vida. Y también en las consultas que tenemos de Diego, estamos ofreciendo a las primeras cinco personas el 40% de descuento que lleven una acompañante también. Y también les ofrecemos el 25% de descuento a las consultas. A la acompañante. Porque está súper bien. Sí. Súper bien. Sí queremos que conozcan estas alternativas que tenemos. Y por eso estamos compartiendo. Ahí tienen, sí, el regalo de Navidad que les trajeron los invitados aquí a Salud, Imagen y Belleza. Aprovechenlo. Y si conocen a alguien que esté pasando por alguna enfermedad, desde depresión supongo que podemos tratar ahí. No nada más enfermedades físicas y todavía no hemos somatizado algunas cosas. Pero ya sabemos, en estas fechas sobre todo se detonan para muchas personas depresiones y enfermedades también. Entonces, pues aprovechen, aprovechen si conocen a alguien, si ustedes están pasando por este momento. Ya escucharon, estas personas están sumamente preparadas. Tienen gran experiencia. Y, bueno, además, ya pronto van a estar en un lugar en específico. Pero mientras, pues tenemos terapias en casa. Tienen descuentos y demás para estar, este, para estar armonizados, como nos decía Mayra. ¿Sí? Para estar mejor. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder compartirles nuestro conocimiento, nuestra experiencia y, sobre todo, que nosotros somos un testimonio de la alegría de vivir. Sí. Muchachos, ya saben. Entonces, pues reciban este regalo de cumpleaños, este regalo de Navidad. Y, pues, que la pasen muy bien todos. Feliz Navidad. Los veo el próximo jueves para desearles su feliz año nuevo con otro nuevo programa. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Muchas gracias.